Exijo contigo una entrevista, sospecho malo a mi señora, malimitadora Dígate en unas preguntas, donde fue bajo la lluvia que te viese a poner el beso También relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice morir Con mi mamera que me enciende el sexo, que me encanta de ti Fuera por nuestra primera aventura, quiero detalles, el juego o el cumplito Tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres florina, demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo pino a la impostora, disurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho malo a mi señora, malimitadora Dígate en unas preguntas, donde fue bajo la lluvia que te viese a poner el beso Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice morir Con mi mamera que me enciende el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles, ser tu cuello o el cumplito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres florina, demuéstramelo ahora Hola, deseo, qué tiene persuasorio ahora Quién es estim. De tu mystica Quién es estim. De tu mystica De tu mystica De tu mystica Yo te caño a donde se me perdió Creerse en mi amada porque tú no eres tú ¿Cómo es que esas caderas?